Música 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 Yaya Al director municipal Federica Pinguara-Sullango de nuestra pieza Nuestro colegio y como ustedes observan las paredes chicas las baterías sanitarias que perdonen la reacción que es un total desastre ante la punta de carrería que nos atrevía por parte del propio ministerio que haga mejora que el bien nuestro y que se viera a la persona encargada de tener esta enfermedad pero no hay que ir a los estudiantes el día de hoy a los niños se le van a salir para todos los niños y los estudiantes a encontrar los carreros que se ven y o no hay que ir a la persona encargada que se ven ¡Gracias! 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 Hacemos la recordación que mañana es la rifa del curso Mañana, tal horario ¡Gracias! 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 Lorena, mira 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 Lorena, mira, mira Lorena, 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 mira... Lorena, mira, mira... Lorena, mira Lorena, mira... 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 Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Gracias